¿Qué pasa con Gustavo Mejueiro Nájera? Regresamos al dedo en la llaga y le hacemos la palabra a Gustavo Mejueiro Nájera, consejero presidente del IEPCO OPLE, que nos estaba hablando justamente acerca de cómo llega al instituto, todos los filtros que tuvo que pasar y aunque muchos hayan dicho que todos llegaron por padrinos, la verdad es que fueron exámenes, fueron entrevistas y una cantidad amplia. Es correcto, fíjate, como llegamos a esto a través de un proceso público, que fueron exámenes, fueron ensayos, entrevistas y finalmente una selección. Ahora, este proceso, este concurso público y que fue, ahí están los resultados, ahí está todo, y ahí están las distintas etapas, es difícil que el que no está enterado de cómo se da el proceso, pues piense que efectivamente se dio a través de un proceso de un concurso público. ¿Qué es lo más fácil entonces señalar? Ah, pues este, a Gustavo lo puso fulano. Hernán Bravo, digamos. Y cosa que no es cierta. Por ejemplo, que lo que decíamos, ¿no? O sea, lo que señalaban. Cosa que no es cierta. O del pan. Ah, esta, ¿por qué? Déjalo hablar. Y por ejemplo, qué bueno que lo tocas. En mi caso particular, que fui de alguna forma señalado, pues porque contaba yo con, o que me había puesto el entonces, este, el licenciado Hernando Esfraguas, ¿no? Y que se decía que yo era secretario particular de él en ese momento, o que colaboraba con él en ese momento. Cosa que no es cierto. Este, sin embargo, lo dije públicamente, ¿no? Sí, le tengo un gran reconocimiento y por supuesto hay amistad, pero él no tuvo que ver en la votación. Al final de cuentas, nosotros pasamos un proceso que fuimos efectuando. Al final del día fueron los consejeros del INE los que en votación hicieron una designación y una selección. Pero es muy fácil descalificar lo que no se conoce o por una posición, o por un posicionamiento político hacer un señalamiento. Mira, yo te puedo decir... Y aprovechando que la gente no sabe, pues. Y la verdad es que, por ejemplo, nos hicieron el señalamiento a todos los consejeros, a los siete consejeros que formamos parte del Consejo General del Instituto. Y tal vez lo que se pretendía era marcarnos con un hierro de que estábamos marcados con un favorecimiento hacia un partido político. Creo que la actuación de todos nosotros como Consejo General, lo que ustedes como medios de comunicación y las personas que han sido como un público interesado o un público atento y que ha seguido, por ejemplo, y que conoce nuestras deliberaciones, yo creo que se puede dar cuenta de que las decisiones que hemos tomado no son como esperaban verlas de favorecer a ese supuesto partido político con el que veníamos a favorecer. Eso no es cierto, eso no se da. Y lo que tenemos ahora es un Consejo General en donde las decisiones se toman de forma colectiva. Se delibera, ¿no? Hay una deliberación y no hay una ni siquiera línea. Hay una deliberación y hay una actuación. Y creo que ahí está un número indeterminado de decisiones que hemos tomado a través en el seno del Consejo General. Para algunos nos hemos equivocado, para otros hemos acertado. Pero al final del día creo que nuestra actuación ha dejado ver a la ciudadanía que este es un órgano que no toma sus decisiones con base en una línea o para favorecer a un partido político. Y creo que al final del día ahí está lo más interesante y lo más importante que podemos darle de confianza a la ciudadanía. Lo que necesitamos es efectivamente que la ciudadanía vuelva a creer en este órgano electoral, que este órgano electoral es capaz de organizar el proceso electoral de cara a la gente, con total transparencia, con total certeza y sobre todo siendo imparciales en las decisiones que venimos tomando. A ver, Gustavo, yo creo que aquí hay una grave ruptura. Una cosa es el instituto y otra cosa son los partidos, que los partidos ya no son partidos. Eso es correcto. La verdad es que no tenemos partidos, son cúpulas mafiosas que controlan a un membrete que se llama partido. Y ellos lo manejan a su operación. Ya no hay partidos de masas, no hay una verdadera actuación de los militantes y esto ha generado una grave ruptura y un descrédito a toda la política. En eso, pues obviamente, arrasa con las instituciones que están encargadas de hacer los procesos electorales. En este caso, yo creo que tenemos todavía un problema muy serio en Oaxaca. Eso, que no hay partidos realmente constituidos, sólidos, como partidos reales, sino como pequeñas mafias, que son las que están generando un descrédito general a todo el proceso electoral. Esto es muy grave. Y esto, no tenemos forma los medios, nada más que manifestar lo que está pasando. Y por el otro lado, las instituciones no tienen la fuerza moral todavía para poder explicar sus cosas. Y ahorita lo vemos, por ejemplo, tú me decías, no hay problema. Yo te digo, sí hay un problema muy serio. Tienes el problema en el ismo, donde ya está la delincuencia organizada metida hasta el fondo. Con graves problemas serios, con asesinatos, en fin, en la cuenca, en la costa, en lugares claves, en donde eso también está repercutiendo dentro del proceso electoral. ¿Esto cómo lo vas a resolver, Gustavo? Fíjate, Sócrates, interesante el análisis que haces. Es verdad que los partidos, hay que diferenciar entre el instituto y los partidos políticos, aunque los partidos políticos tengan asiento en el consejo general del instituto, pero ellos no votan las decisiones. Pero el instituto es aparte de los partidos políticos. Y eso es algo que creo que cuando llegamos los nuevos consejeros del IEPCO, teníamos que separar, porque había una cierta mezcla en donde se decía que los partidos políticos eran dueños de alguna forma del instituto. Y creo que lo primero que... Lo primero que teníamos que hacer era transparentar al instituto y, por supuesto, que el instituto no estuviera pintado de ningún color. Y en ese sentido, lo que Jaime estaba apuntando hace rato, creo que ha sido una etapa en donde se ha venido viendo la forma de profesionalizar la actividad del instituto. Para los consejeros y las consejeras electorales es muy importante hacer del IEPCO una verdadera institución. Es decir, una institución con reglas, con normas, con procedimientos que esté perfectamente bien realizado y en donde inclusive las gentes que estén incorporándose pues no sean gente por recomendación de Gustavo. Los consejos distritales y municipales que ahora formamos tuvieron que pasar por un proceso similar al que pasamos nosotros en donde algunos de ellos, al menos los consejeros distritales, pasaron un examen y pasaron una serie como de etapas como entrevista. Esto no se había visto en esta dinámica de conformación y tampoco les gustó a los partidos políticos porque no estamos acostumbrados a ello. Fuimos criticados por eso, sí, pero los consejeros electorales estamos conscientes de que este es un camino que nos va a llevar hacia una institucionalización. Ahora, referente a lo que mencionas y bien importante, algunos elementos que se han presentado al interior del Estado, señalabas, por ejemplo, el Istmo, creo que te refieres exclusivamente a Juchitán, que pueden de alguna forma empañar el proceso. Lo primero que hay que decirle también a los televidentes es que, uno, la serie de cosas que se ha dado no son vinculadas directamente a la actividad electoral. Son situaciones que se han dado de alguna forma alrededor de una coyuntura social. Ahora, lo que sí te quiero decir es, me dices, que cómo estamos actuando frente a ello. Todas las instituciones del Estado, todas las instituciones del Estado, incluyendo las del Ejecutivo y las de Seguridad Pública, sí tenemos permanentemente una mesa de análisis para atender estas cosas que se vienen presentando para que no contaminen al proceso electoral y que las instancias que lo tengan que resolver lo atiendan y lo resuelvan. Creo que es importante en ese sentido sí comentarles a todos ustedes. Hay que determinar quién es el responsable de hacer cada cosa. ¿Lo qué? Porque cuando se hacen organismos así, no se resuelven las cosas. Esta es una verdad. Es correcto. Ahí está la policía, pero no está haciendo nada. Está haciendo otro tipo de actos. En ese sentido, lo que yo creo que es importante comentarte, Sócrates, es que hasta este momento, hasta el día de hoy, las autoridades electorales, el INE y el YEPCO, han podido avanzar en su tarea de organización del proceso sin contratiempo. Ahora, yo te quiero hacer una última pregunta de mi parte en ese sentido. Tenemos un problema muy serio ante el descubrimiento de que todo el padrón está a disposición, inclusive de un organismo privado. Y que se están manejando. ¿Qué garantía tienes? La gente dice, bueno, yo no tengo confianza en el INE. Ahora me explico por qué razón de repente te entran llamadas. ¿Por qué? Porque ahí están todos tus datos. Gente que te mandan cosas y te robaron eso y no han dado una explicación congruente. ¿Cómo es posible? Tú eres el garante de mis datos personales. Yo te estoy dando la confianza y tú me estás dando a cambio de esa confianza una credencial, ¿verdad? Que me va también a dar confianza para otras cosas. Pero ya no la tengo. ¿Y ahora qué pasa? Fíjate, yo creo que es muy bueno comentar esto. Un poco de contexto, ¿qué fue lo que sucedió? En un servidor de Amazon aparece el padrón electoral de cerca de 81 millones de mexicanos con los datos que están en el padrón. Y se tenía a disposición de quien así pudiera solicitarlo. El INE se da cuenta de ello y automáticamente denuncia el hecho a la FEPAD. Pero es importante también mencionar dos cosas. Uno, los datos que estuvieron a disposición no vulneran el proceso ni vulneran ninguno de los 14 procesos electorales que están en el país porque los datos no están completos. O sea, todos los datos de domicilio y los datos personales no están completos. Primer punto. Pero segundo punto, y aquí es lo interesante. Mira, el Instituto Nacional Electoral antes de la fecha de las elecciones pone a disposición para resguardo a todos los partidos políticos una copia de esa lista nominal, de ese padrón electoral para que ellos verifiquen la autenticidad y para que verifiquen si algunos de sus militantes, etcétera, están ahí en el padrón para no vulnerar sus derechos. Con esa finalidad. Pero cada una de las copias que entrega para resguardo el INE tiene unas huellas digitales diferentes a todas. Es decir, para el Partido Político A tiene unas huellas que van ocultas para el Partido Político B, para el C, para el D, etcétera. ¿Saben quién filtró entonces? Exactamente. A lo que te quiero decir rapidísimo, rapidísimo, para no cortar la idea, si me permiten, es de que ya está la investigación en la FEPADE y uno de los partidos políticos a los que se les dio el resguardo esto seguramente va a tener responsabilidad ante el Consejo General y ante la FEPADE. Ya habían dicho, ¿no? Movimiento Ciudadano, me parece. Nos vamos a un corte y regresamos con el dedo a la llena. Gracias por ver el video.